He regresado con otro disco listo para dar pelea Para que escuches y veas y de verdad te lo creas Dile a tus amigos con los que tuviste alea Que Tercoya vino pa' enseñarles como se rapea Desde las veredas de la villa El barrio de gente trabajando con carretillas Si vienes con tus series de grandeza te sentamos en la silla Y se te enseña que por dinero a nadie se humilla Flow pesao cabrón, me van a tratar de don Cuando sientan que mis rimas es como una maratón Nos jueguen a querer pisar encima del carbón Con el que jugaba pichangas en medio del pampón Estos niños atrevidos parece que olvidan Gracias a quienes hoy tienen un plato de comida Algunos crecieron con personalidad suicida Que raros y hasta hoy los veo gozando de la vida Dejaron de ser ellos mismos por ganar audiencia Y el ejemplo claro de que son solo apariencia Es que todos son malos cuando hablan de competencia Y solo se graduaron de maleantes por correspondencia Real, ese soy yo cuando escribo y quien me para Real, nadie como yo te la pone más clara Real, es mejor que grites y ara Si es que no soportan las verdades en la cara Real, ese soy yo cuando escribo y quien me para Real, nadie como yo te la pone más clara Real, es mejor que grites y ara Si es que no soportan las verdades en la cara Voy a mandar un saludo en mi jerga A todos esos políticos que les duele la verga Quieren que cante gratis y que les arme la juerga Váyanse a la misma mierda Yo he luchado por lo que soy y donde estoy parado Como para regalar mi trabajo a estos aprovechados Yo he rapeado gratis en donde se me ha necesitado Pero no confundan la humildad con ser un regalao Si otro te lo regala, mala mía, ¿qué será? No todos tienen valor, no todos hacemos en rap Yo prefiero estar en casa sin rapear por doce meses Que regalarle mi trabajo a quien no se lo merece Sin pelos en la lengua directa, aquí no hay censura Promesas vacías van para el tacho de basura Como esa mujer que un día dijo amarme con locura Y luego me enteré que a solas esa perra no era pura Yo he llorado demasiado en todos lados Me he emborrachado y he fumado hasta quedar privado He escuchado que han hablado de que me he retirado Y solo me retiré del mundo donde estaba estancado Ahora todos tan que llaman, todos me escriben y me la maman ¿Por qué? Porque la TV me dio un poco de fama Ya me di cuenta de lo que trama Pero yo aprendí a quedarme con los que en verdad me aman Real, ese soy yo cuando escribo y quien me para Real, nadie como yo te la pone más clara Real, es mejor que grites y ara Y es que no soporta las verdades en la cara Real, ese soy yo cuando escribo y quien me para Real, nadie como yo te la pone más clara Real, es mejor que grites y ara Si es que no soporta las verdades en la cara Terco 92, Santos Records La Villa Salvaje Rapa está en la casa Lo más real de lo real, mano Sin caretas, sin ser un personaje Nos levantamos y anochecemos Siendo el mismo barrio Payasos, Terco 92 Barrio ¡Ah!